...y mutilado presuntamente por su pareja y amigo. Este es el caso de una prueba de amor ocurrido en La Paz, Bolivia. Hemos encontrado cinco partes desmembradas de un cuerpo. Se le era un niño, un joven, muy humilde, respetuoso. Anaquín Pedro Tancara Suárez, de 24 años, un joven universitario que cursaba el tercer año de la carrera de Derecho de la Universidad Pública de El Alto. Se preparaba para ejercer la abogacía, pero todo quedó truncado. Anaquín, a quien de cariño le decían a Ní, vivía con su padre y su hermano en la ciudad alteña. Su madre los había abandonado cuando él y su hermano todavía eran pequeños. Desde ese momento, su padre se había hecho cargo del cuidado y la formación de sus dos hijos, con quienes compartían muchas actividades, como salir de compra, paseos, o simplemente ir a caminar por las calles de la urbe alteña contándose chistes. Sus familiares y amigos lo describen como una persona tranquila y muy trabajador, ya que se dedicaba a reparar celulares para mantener sus estudios. Además, era muy empático con los animales y desde su Facebook compartía mensajes para concientizar a la población en la protección de los animales y evitar maltratos. El pasado lunes 30 de agosto del 2021, Anaquín salió de su casa a sus clases en la UPEA. Tenía programado dar un examen. Su padre, Milton Bacara, contó que su hijo solo se había llevado 10 bolivianos aquel día y los iba a utilizar para sacar algunas fotocopias. El joven debía retornar ese mismo día a su casa, pero antes supuestamente fue a encontrarse en la noche con su ex enamorada, con quien había terminado hace tres meses. Desde ese momento no se supo más de él. Pasaron las horas y el joven no retornaba a su hogar. Sus familiares empezaron a buscar y Silviana Takara, un familiar, publicó la tarde del martes un mensaje a través de su cuenta de Facebook. La mañana del miércoles, el padre de Anaquín, nunca pensó que su hijo terminaría asesinado y mucho menos con el cuerpo mutilado. Los vecinos del barrio Bellavista de El Alto reportaron a la policía el hallazgo de un cuerpo desmembrado en plena vía pública. Los uniformados acudieron al lugar y encontraron restos humanos en bolsas negras. Más tarde, Milton Takara reconoció que se trataba de su hijo. Según el reporte policial, Anaquín fue descuartizado, mientras aún estaba con vida, por su expareja Luz Amaya Rubí, de 20 años, y su pareja Álvaro Roberto, de 22 años. Las lesiones que se presentan en su humanidad no solo son de agresión, sino de defensa, lo que significa que el cuerpo de Anaquín fue mutilado aún estando con vida, reveló el comandante de la policía boliviana, Johnny Aguilera. Señaló que Álvaro Roberto es estudiante de cocina, y por eso entendemos que tenía algún tipo de conocimiento en cuanto a los cortes que se han efectuado. Una vez perpetrado el ilícito, metieron partes del cadáver en una bolsa, para luego subirse a un taxi, en tanto el taxista se percata del olor, y les consulta sobre qué están transportando, por el olor que da a sangre. El joven afirma que estaban transportando chancho, y que iban a ir a venderlo, reveló la policía. Antes del crimen, los tres estaban en un cuarto, en la vivienda de Luz Maya Rubí, donde habían consumido bebidas alcohólicas, cuando de una manera que todavía no logramos descifrar, empezaron a agredir a Anaquín con un arma blanca. Mónica Irusta, abogada de uno de los acusados, mencionó que las tres personas consumieron bebidas alcohólicas, y luego hubo una pelea entre ellos. Pierde el conocimiento Álvaro, ya no sabe qué es lo que está pasando, despierta, recobra el sentido, pensaba que era un sueño, él lo manifiesta así. Pensé que era un mal sueño, una pesadilla, de que yo me iba a despertar, pero mi novia me ha dicho, ¿qué vamos a hacer ahora? La policía hizo las investigaciones y halló otras partes de los restos en la vivienda de la joven acusada, además del arma con el que al parecer se desmembró el cuerpo de Anaquín. Sospechan que la víctima pretendía volver con su ex enamorada, y la actual pareja de ella supuestamente se enteró de eso, lo que derivó en el crimen. Una segunda hipótesis hace referencia a que Luz Amaya Rubí citó al universitario a su domicilio como parte de una prueba de amor a su actual pareja, quien presuntamente le pidió que victime a Anaquín. Ella se encontraba aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, ella indicaba que habrían sido demonios de negros que habrían victimado a Anaquín. Esto no es un dato creíble para la policía, explicó el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Alberto Aguilar. En tanto, la policía guarda los resultados de los exámenes toxicológicos para conocer lo que consumieron los jóvenes. La familia de la víctima exige justicia y la máxima condena para los implicados. En cambio, los vecinos de la zona pidieron el desalojo de la familia de la joven involucrada en este macabro crimen. Las personas y casos que se presentan en este programa son totalmente reales. Todos los involucrados en los procedimientos policiales deben ser considerados inocentes hasta que la justicia pruebe lo contrario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!